Se acaba la vialidad, ellos ya, uno ya se fueron para allá, otro para acá. El secretario ya se fue al hospital en general y les digo que mañana mejor nos reunimos acá todos a las 7. No, antes. ¿A las 7 de qué? De la mañana. ¿A las 6 si es posible? A las 6. ¿A las 6? A las 6, sí. A las 6, sí, bien temprano. A las 6. Ya unos de aquí jalan para su chamba. Así como estamos, somos suficientes. Agarramos la mitad acá y la mitad ya. En calavera, sí. En calavera, sí. Sí, porque se desvían. ¿Para qué? Para que venga ahora sí el presidente y venga el secretario del gobierno. Y tengamos acá los dos. Sí, sí, sí. Y una vez exponerles a ver por qué tenemos. Vamos a terminar y ya no queremos a las comunidades de la ciudad. Salemos todos. ¿Sale? Sí. Pero calemos todos, correcto, compañero. Así como estamos ahorita, mañana igual, por favor. A las 6. Por favor, ¿dónde saque, eh? Por favor, le dicen a sus vecinos. Entre más seamos, más por se tenemos. Está bien, jabón.